Dos menores de edad fueron lesionados y otros dos menores son aprendidos por la Policía Nacional al estar relacionados con los hechos. El mayor Héctor Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, reportó el caso de dos menores de edad que resultaron lesionados el fin de semana. Uno el día sábado y la otra persona el día domingo, son dos menores de edad, ambos fueron intervenidos quirúrgicamente en el centro hospitalario, se encuentran en un proceso de recuperación. Sobre estos hechos se encuentran relacionados otros dos menores de edad. De uno de los casos, gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional, se logra la aprehensión de otros dos menores que están vinculados en este hecho, ya será la Fiscalía General de la Nación, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia y los juzgados de menores, entrar a establecer la responsabilidad en este caso. Según investigación preliminar de la Policía, todo se origina por una confrontación entre dos barrios del municipio. Digamos que han entrado una especie de confrontación entre dos barrios, digamos que están ejerciendo violencia en contra de los menores de edad. Vamos a hacer un trabajo importante para empezar a afectar esas, digamos, pandillas, lo podríamos llamar, o también que se encuentran siendo instrumentalizados esos menores por organizaciones dedicadas a la distribución y tráfico de estupefacientes. Pero eso ya será la investigación la que nos diga realmente cuáles fueron los motivos y los autores intelectuales y materiales del hecho. La Policía espera continuar con las investigaciones que impidan que se presenten más casos de este tipo.